Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo desafío fidelicístico, estamos en el canal de Nau64 en YouTube. Hoy les presento una partida jugada en Riga 1962, la blanca de las conducidas Cuecchia y de negras Rosenberg. Bueno, el turno es de las blancas, vamos a analizar un poco la posición, aquí lo que quieran, me pueden poner pausa ahora y tratar de solucionarlo. Bueno, le voy contando que vemos que la actividad por la columna H es muy poderosa por parte de las blancas, ¿verdad? El punto H7 está bien custodiado momentáneamente por la torre y por el caballo. Y a su vez las negras también están amenazando sus cosas, ¿no? Por la columna B tienen mucha presión sobre el alfil. Pero bueno, acá una serie de sacrificios, el blanco va a abrir la columna H y para ello primero tenemos que desviar todas las piezas que defienden ese punto. Otra cosa importante es que cuando la torre negra se mueva, el alfil va a controlar la importante pasilla G8. Así que la secuencia es dama por F8, única torre por F8 y el objetivo está conseguido, ¿no? Torre por H7, rey por H7 y torre H1 mate porque ahí el rey no puede escapar ni a G7 por el peón de F6 ni a G8 por el alfil de B3. Bueno, espero que les haya gustado el problemita que les traje hoy y nos estamos reencontrando el día de mañana. Chau, chau. Chau.